Muy bien, Alexander. Hablemos de Orban enfrentándose a Úrsula, o Úrsula enfrentándose a Viktor Orban. Todo un espectáculo en la UE. ¿Fue en el Parlamento de la UE? Sí, hace un par de días, con Úrsula criticando a Orban. ¿Cómo se atreve Orban a decidir a quién da visados y quién entra en Hungría? ¿Cómo se atreve? Esto es un ataque a la soberanía de la UE. Es increíble que Úrsula use palabras como soberanía de la UE y cosas así, como si la Unión Europea fuera un país. Pero se enfrentó a Orban, y Orban demolió a Úrsula en su respuesta, básicamente diciendo, habla de democracia, cuando la democracia en la Unión Europea es una farsa. Eso es básicamente lo que Orban le dijo a Úrsula. Pero discutamos esto porque parece que Orban y las personas alineadas con él, como Fico y otros, están ganando fuerza mientras que Úrsula y sus facciones, sus partidarios, están perdiendo fuerza. Mucho de esto se reduce al proyecto Ucrania. Úrsula lo hizo desastrosamente mal. Realmente, realmente se equivocó cuando se trató del proyecto Ucrania, y Orban lo hizo bien. Absolutamente. Y creo que se puede empezar a ver que Úrsula, a pesar de toda la fanfarronería, se está volviendo cada vez más nerviosa y preocupada porque el discurso que dio en el Parlamento Europeo, este ataque extraordinario que hizo a Orban, si realmente das un paso atrás y piensas en lo que dijo, es increíblemente defensivo. Ella dice, ya sabes, ¿quién eres tú para criticar a los invadidos por ella? En otras palabras, los ucranianos. ¿Quién eres tú para proteger y apoyar a Putin? Un ataque personal a un líder de la UE. Un líder de la UE cada vez más apoyado. Hecho en un momento en que los partidos políticos que básicamente están de acuerdo con él, están ganando elección tras elección. Han ganado fuerza en Alemania, en Francia y ahora en Austria. Ella también es consciente de la creciente crisis económica en la que se encuentra Europa. Ahora estamos recibiendo más informes de Alemania. Parece que Alemania no solo se dirige a una recesión, sino a una recesión muy, muy pronunciada. Antes de hacer este programa, te envié un artículo del London Times de Ian Martin, un comentarista muy conocido aquí. Habla sobre la desindustrialización en Alemania. Solo para recordar a todos. Si retrocedemos a febrero de 2022, fuimos nosotros, en este canal, quienes primero dijimos que eso sucedería, que cuando Alemania suspendió la operación de Nord Stream 2, dijimos que esto llevaría a la desindustrialización de Alemania. Ahora, el London Times, uno de sus comentaristas más convencionales, está hablando de ello. Tenemos una crisis económica en Europa. Tenemos un informe de Mario Draghi, que básicamente dice que Europa necesita cambiar fundamentalmente. Pero, por supuesto, no hay una manera real en la que Europa pueda cambiar fundamentalmente. Hacer eso pondría en peligro todo el proyecto de la Huawei. Así que, Úrsula, creo que está percibiendo exactamente como dijiste, que el apoyo entre la gente de Europa, incluso entre las fuerzas políticas en Europa, está empezando a disminuir. Y fue tras Orban, a quien la clase política europea ha identificado como su principal villano. Y Orban simplemente se defendió. Y, como dijiste correctamente, la obliteró. Pero vamos a ver más de estas batallas en los próximos meses. Vamos a ver un ataque importante contra Orban, con intentos de aislarlo en Europa. Es muy difícil ver cómo va a suceder eso. Hay informes de que Meloni y Orban están en proceso de reconciliación. Solo para decir, Featsov está hablando de que incluso podría estar preparado para ir a Moscú. Hay rebelión por todos lados. Y Úrsula misma está llenando la comisión con personas de los estados bálticos y Escandinavia, leales que intentan protegerla, incluso cuando uno siente que se da cuenta de que el proyecto Ucrania está fracasando. Los estadounidenses se están retirando. Y las ideas para préstamos para Ucrania se enfrentan a un terreno árido, sin que nada salga según lo planeado. Y nada salga según el plan. Sí. Recibimos algún reconocimiento por el término desindustrialización. Tú inventaste ese término. No he más taino en ti. Es mi dieta Stath. Lo dijimos. Lo dijimos. Lo dijimos. Tuvimos una discusión al respecto. Fue el día después de que Schultz lo anunciara. Hicimos un video al respecto, el día después de que Schultz anunciara que había suspendido la operación de Nord Stream 2. Bueno, fue entonces cuando lo dijimos por primera vez. Y como dije, no he visto a nadie más reconocer el hecho. Sí, gran término, gran término. Eso salió más o menos al mismo tiempo que la escalera de escalada de sanciones. Otro gran término. Pero bueno, dejando las bromas a un lado, volvamos a la geopolítica. Meloni. Qué desgracia, Meloni. Eligió el lado perdedor. Estaba alineada con Orban. Orban fue en realidad un tipo de mentor para ella en la Unión Europea. Y estaba muy cerca de Orban. Y luego traicionó a Orban. Le dio la espalda a Orban. Y decidió alinearse con Ursula. Qué error fue ese. Eso demuestra que el juicio de Meloni es extremadamente pobre. Pero quién sabe, tal vez vuelva a alinearse con Orban. Entonces, mi pensamiento es que esta será la lucha por el futuro de la Unión Europea. O lo que la Unión Europea será. Será algo en la línea de la visión de Orban. Será algo en la línea de la visión de Ursula. Que sería una Unión Europea más centralizada, mucho más autoritaria, pero también en bancarrota. Y van a ir tras Orban con fuerza. Me pregunto si Orban se da cuenta de esto. De lo duro que van a ir tras él. Y si está preparado para contraatacar. Quiero decir, ¿cómo está con él por Smyrwood? Y no me ha dado cuenta de que él se acercó a los poderes en Bruselas. Pero van a ir tras Orban. Van a intentar removerlo. Van a intentar cambiar el régimen. Van a intentar formar coaliciones de paraguas en las próximas elecciones. Ya tienen al tipo elegido. Es este tipo, Peter Marquisay, que ya ha ganado bastante apoyo. De hecho, le fue muy bien en las elecciones al Parlamento Europeo. Pero es el tipo que la UE está preparando para remover a Orban. Y si logra remover a Orban, entonces moverá a Hungría de nuevo bajo el control de Ursula. Entonces, ¿qué piensas de cómo se están desarrollando las cosas? Orban se da cuenta de la batalla que se avecina y del hecho de que el impulso está con él. Y el hecho de que el impulso está con él. Sobre la posición de la UE, su discurso, incluso cuando está destinado a atacar a Orban, es una confesión de nerviosismo y debilidad. Y ha llegado just pues de declaraciones de Macron. Recuerda, sea lo que sea, lo único en lo que Macron ha sido consistente, es en que es un ferviente europeo. Su solución para cada problema, como siempre dice, es más Europa. De todos modos, Macron dice que la UE podría no sobrevivir en su forma actual por otros tres años. Que está, ya sabes, viviendo peligrosamente. Y en ese mismo artículo del London Times que te envié, básicamente dice lo mismo. Dice que lo que la UE arriesga no es que colapse formalmente, sino que las instituciones centrales de la Orban comenzarán a volverse tan desacreditadas que la gente comenzará a trabajar al margen de ellas. Los diversos estados miembros comenzarán a trabajar al margen de ellas. Comenzamos a tomar decisiones que básicamente ignoran los edictos de Bruselas. Y ellos estarán de acuerdo entre sí en cambios de política que básicamente no toman en cuenta las instituciones de la UE, que como resultado perderán relevancia. Bueno, esa es solo una forma posible en que puede desarrollarse. No estoy seguro de que eso sea posible, por cierto. Pero de todos modos, eso es lo que él está diciendo. Pero el punto es que, con el fracaso del Proyecto Ucrania, con la crisis económica en Europa, que recuerden, está profundamente conectada con el Proyecto Ucrania, el corte de los vínculos energéticos con Rusia, la interrupción de los vínculos comerciales, la extrema centralización que ha tenido lugar dentro de la UE. Con todo eso, estamos empezando a ver que se cuestiona la viabilidad de todo el Proyecto Ucrania. Úrsula declaró el futuro de la UE en el Proyecto Ucrania. El Proyecto Ucrania ha fracasado, y ahora hay conversaciones serias entre personas serias. Macron, tal vez no sea una persona tan seria, pero este escritor en el London Times, una persona muy seria. Conversaciones serias por primera vez, realmente, de que con el fracaso del Proyecto Ucrania, el Proyecto también podría fracasar. Sí, ella apostó todo por Zelensky, absolutamente. Pero en realidad, Orbán, en su discurso, dijo que la economía de la UE está colapsando debido al Proyecto Ucrania y al corte de la energía rusa, algo que nadie en Europa se atreve a admitir, ni en el Reino Unido, para ser bastante honesto. En la UE, o en el Reino Unido, hablan de recesión, hablan de dificultades económicas, hablan de inflación, pero nunca admiten que fue por el Proyecto Ucrania y porque cortaron a Rusia de Europa. Absolutamente. Nunca hicieron eso. Ni pueden hacerlo. Ni pueden admitirlo. Quiero decir, si Úrsula saliera y lo admitiera, inevitablemente provocaría una crisis dentro de Europa. Porque en ese momento diríamos, bueno, mira, nos llevaste a esto. ¿Por qué sigues donde estás? Y tal vez, todo lo que has hecho y todo lo que representas, esta centralización extrema que nos has impuesto, es algo que necesitamos desmantelar. Así que nunca lo admitirán. Mientras que Orbán, que era hostil, al menos era escéptico sobre todo desde el principio, puede decirlo. Ahora, algún hombre muy sabio, y olvido cuál, en realidad dijo que, ya sabes, en el imperio de las mentiras, decir la verdad es un acto revolucionario. Orbán puede decir la verdad. Lo ha dicho. Lo ha hecho dentro del Parlamento Europeo. Lo dijo en presencia de Úrsula. Podrías llamarlo un acto revolucionario. Solo un pensamiento final, y terminamos el vídeo. Lo único en lo que la Unión Europea es bastante buena es en obtener los resultados electorales que desean. A veces tienen que intentarlo un par de veces para conseguir esos resultados, pero finalmente los obtienen. Y eso es lo que van a intentar con Orbán. Y eso es lo que van a intentar con este partido de oposición, que creo que obtuvo el 30% en las elecciones europeas, lo cual es un resultado muy fuerte para un partido nuevo que está muy alineado con Úrsula. Así que creo que esa es la gran amenaza para Orbán. Y ese va a ser el manual que Úrsula pondrá en marcha, remover a Orbán en las próximas elecciones. Esto es de lo que trató su discurso ante el Parlamento Europeo. En efecto, está preparando el terreno para apoyar a este partido en las elecciones húngaras con el fin de sacar a Orbán de su puesto. Porque Orbán levantándose en el Parlamento Europeo, diciendo la verdad sobre quién ha causado la crisis en Europa, es algo que, por supuesto, ella no puede permitir. Porque no se puede permitir que la verdad salga a la luz. Porque si lo haces... Sí, supongo que todo se reduce al pueblo húngaro y a cómo voten en las próximas elecciones. De acuerdo, lo dejaremos ahí, TheDuranBullocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter. Y vayan a la tienda de Durán, compren algo de merchandising como lo que estamos usando en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Cuídense. El enlace está en la caja de 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 la caja de